chavales somos finisher de carrera por la montaña sierra blanca vaya tela de carrera chaval pero vaya tela o sea técnico desde principio a fin senderito estrechito pero un técnico que mola tío un técnico muy jugó un técnico que te permite correr que te permite disfrutar que te permite ir rápido y que ha molado una barbaridad tío desniveles brutal desniveles pero increíble y encima llegas arriba llegas al punto más alto a 1.200 de altitud llegas a la cruz tocas la campana y ves el mar justo ahí abajo tío es que es un puro espectáculo una bajada brutal en los últimos kilómetros de casi algo más de mil metros negativos increíble tío venía con la idea hace cuatro horas y media hemos parado en 3.55 una cosa así con la cual de lujo y eso que sufrido muchísimo la bajada por una molestia en el pie que ha vuelto otra vez a resurgir pero bueno muy contento he disfrutado muchísimo de todos y cada uno de este kilómetro vente para acá vente para acá vente para acá este hombre este hombre es el causante de todo esto el puto amo el puto amo de todo esto es eh aquí lo tenéis eh tío puto carrero que tenéis aquí bueno tenemos una sierra que es un verdadero privilegio como tú decías antes a pie de mar prácticamente subir a 1.118 metros que tenemos más tenemos 1.270 metros en la zona del gastronar y bueno tenemos una cantidad de voluntarios impresionantes y unos grandes profesionales colaborando por lo tanto bueno sale esto en el kilómetro es que esto brutal también el kilómetro de 17 18 o un avituramiento unas tortillas chaval que daban ganas de quedarse hay 15 días viste y venga me va a pasar tío la verdad que enhorabuena por lo que habéis organizado enhorabuena por el marcaje es que por todo tío incluso lo he dicho en este vídeo vale el que he grabado aquí que lo mantiene en el vídeo final de los que habéis tenido que portear y cargar lo había comentado el árbitro ayer eso ostras tíos de agradecer muchas gracias pues chavales sierra blanca se bien pasturias me cago bien